¿Qué tal amigos libreros? Hoy les voy a hablar de la importancia de comprar en las librerías de viejo. No hay que temerles, ni que el polen, los ácaros, que me voy a poner guantes de látex o sal para ver estos libros. No, claro que no. Si son muy tipo Howard Hughes, pues lo que pueden hacer es ponerle un desodorante de esos alcoholizados para desinfectarlos. Pero lo importante es que el libro viejo tiene su esencia. Más allá de la asepsia del consumidor, lo que se debe de ver es la taquigrafía, los diseños gráficos de los libros, la antigüedad. México es muy prolífico en este tipo de tiendas, llenas fabulosas como las de la calle de Donceles y República de Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde yo compro varios libros de este tipo. Hay unos libros, por ejemplo, del siglo XVIII, con cuero de coche, como le dicen, cuero empastados naturales, ¿no? De la época, todavía era el reinato de la Nueva España. Y hay unos fabulosos del siglo XIX. Para un bibliófilo, comprar libros de viejo debe de ser una verdadera tradición, una verdadera colección. Es un fabuloso comprar libros antiguos. Yo le voy a presentar este de Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. Es un libro de 1908. Fíjate, es una belleza este libro. Tiene unas impresiones fabulosas. Las letras, las tipografías de los antiguos dueños son en pluma fuente, color sepia. Ediciones que tú las lees y te enamora lo que dicen, ¿no? Como aquello que dice, y como el baile era de etiqueta, la más florida juventud se quedaba a la puerta. Unos fingían desdeñar el ridículo placer de dar vueltas por allí como una peonza. Para nada. Otros hacían alarde de desidia, de escepticismo, de cualquier cosa que fuera incompetible con el frac, según ellos. Es un libro fabuloso. Vean nomás las ediciones. Es una joya de la literatura. Y pues la compré también en la calle de Donceles, en República de Brasil. Este libro, que es del siglo XIX, es de 1836. Los huérfanos de la aldea, por Mr. Ducraide Duminil. Hoy, vean ustedes la tipografía. Es un libro de bolsillo de la época, ¿no? Lo llevaban con sus leontinas ahí, mientras iban a las trambillas, ¿no? Quizás de México Tacubaya, de México Alameda. Y es un libro fabuloso. Es un libro del siglo XIX, una verdadera joya. Y que vale la pena, pues, conservar estos libros y comprar en librerías de viejo, igual que la literatura contemporánea, ¿no? Pero a veces va uno muy seguido a comprar literatura contemporánea. Pero no pensamos en las tipografías de los libros de viejo, que también son incunables, que son grandes colecciones. Hay libros, por ejemplo, esta Histología Normal, que el doctor que lo hizo, lo hizo con la tequigrafía de su propia máquina de escribir. Y hace apuntes de sus investigaciones. Y es fabuloso leer los datos que dice, todo lo que investigó acerca del tema. Y en unos encuadernados muy bonitos, tipo italiano. Es, pues, necesario, yo los invito, esta es la cápsula, a que compremos libros incunables, libros de viejo. Que seamos coleccionistas de libros antiguos. Y que, desde luego, también compremos la literatura contemporánea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.